¿Dónde está la bazuca? ¿Dónde está? Pirueta. ¡Así, ahí sale, ahí sale Lucho! Gracias, claro, es tu filete, no hacía rato que me gustaba. ¿Ya salió? Ya. ¡Cara, cara! ¡Dios, pirueta! ¡Carre de Perú! ¡Ocho! ¡Lucho! ¡Sale! Ya. ¡Lucho está aquí, hermano! ¡Eres chato, choso! ¡Chato, choso! ¡Chocón, chocón, chocón! ¡Los torpes, 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 chocón! ¡Bien, Luis! ¡Uno diez! ¡Uno diez con trece! ¡Cuarenta y uno tres con ocho cuatro! ¡Cuarenta y uno tres con One cuatro la suga! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Macho! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Macho, macho! ¡Al frente tiene Tigreta! ¡Mire! ¡Uno once! ¡Uno once! ¡Uno diecisiete con One cuatro! 1.23